Tenemos ya las bases para la licitación del Tren Maya en cinco de los siete tramos. Es importante que se sepa que ya se va a licitar. Este es el cuarto, Tulum, y este es el quinto, Tulum, Cancún. Son cinco tramos. Quedan pendientes de Tulum a Cárcega. Ya tenemos los fondos. En efecto, se van a utilizar los fondos que antes se destinaban a la promoción turística. Ese impuesto en un 85 por ciento, aproximadamente, se utilizaba para el fomento turístico o supuestamente para el fomento turístico y un 15 por ciento para migración, que es lo que se está planteando. El promedio es una recaudación, un ingreso de ocho mil millones. Esto va a ir subiendo porque, afortunadamente, están llegando más turistas. Por eso se decidió que ese fondo se iba a utilizar para la construcción del Tren Maya. Hubo toda una campaña en contra, desde luego los que se sentieron afectados. Decían que ya no iban a llegar los turistas. Se equivocaron porque llegan más turistas. El llamado ProMéxico. Entonces ya no hay esas oficinas, no hay esos gastos. Y, en efecto, este dinero es el que va a ayudar. No es todo para el financiamiento del Tren Maya. Tenemos ya los recursos, no va a haber deuda, se va a financiar con presupuesto público. Ya tenemos las bases, se abre la convocatoria, va a ser internacional, los cinco tramos, nacional e internacional. Debemos estar empezando a trabajar a finales de abril. O sea, ya estamos por lanzar las licitaciones definitivas. Ahora la ventaja es que todo esto va a ser transparente y aquí vamos a ir viendo el desempeño de cada empresa.